Fon, Fon, tus canciones Síguelo en redes sociales Arroba al aire John Emisiones captadas en Manizales, Colombia Fue grabada el 4 de julio de 2021 a las 11.34 en el barrio Belén en el centro oriente de Manizales Porque fuiste mi querida, cuando pasas, escondiendo lo que soy y me acuerdo claramente Esta representación es la organización internacional del trabajo, en la constitución y en la legislación nacional La libertad sindical es un derecho humano fundamental Sintra L. Colcut Caldas, por un trabajo digno y decente Presidente Oscar Arturo Orozco Sánchez Sintra L. Colcaldas, arroba hotmail.com, 880-0313 Y así es el último mes del año, estamos en el mes de julio Y como siempre los acompañamos con el mayor de los gustos Otra de las noticias de la semana, Andreina, es la frecuencia del Invamer Poll, que es la encuesta Dice a colombiana, el que dice come y calla, que la ley es para los de Bruana ¡Préndeme, rap! ¡Cuánto lujo! ¡Y ahora cómo no es el sol! ¡No puede entrar, no puede entrar! ¡No puede entrar, no puede entrar! Crea en ti, creo en ti, que cree en cada una de ti. Y bajo esta hermana lena, llegó a boca de ceniza y morena, llegó a boca de ceniza y no es morena. Tres, tal vez cuatro reformas políticas de pregunto cómo se vive. Los del 91 empezó con un requisito muy sencillo, que era que con 50.000 firmas se podía crear un partido político. En la práctica ejecutaron más de 70 partidos políticos, la opinión pública con un buen pino. Aprovechamos que estamos en el desenguallave. Esto ha sido una mañana esplendorosa. Me encanta, como siempre, estar con ustedes. Hoy está bien soleadito, bien rico, apenas para disfrutarlo con la favorita. El que escucho mucho, un radio, uno, 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 uno. ¡Suscríbete al canal! La música para bailar La música para guapachar La Unoteca de Radio 1 La música para guapachar 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 Compartan este video Y no lo olviden para guapachar Ahí en arroba La música para guapachar La música para guapachar